¡Suscríbete al canal! Para este partido realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Veamos con quién se viene la cancha en León. Dame muchos mediocapistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante. Pobrecito. Hoy la visita presenta la siguiente formación. No soy amigo de esa teoría que cree que en el fútbol se defiende y se ataca. O se tiene o no se tiene la pelota. Pero si vamos a ser lineales desde la formación misma a este equipo, lo que trajo es el autobús para estacionarlo frente a su arco. Así de simple. Ahí entrega en el balón. ¡Anda y ve! La pelota te está esperando. ¡Anda y ve! Será un saque de manos. ¡Grancintro! Lejos se va la pelota. Y bueno, esta podría ser la gran estrella del partido. Sí, sí. ¿Cómo no va a ser posiblemente la clave del partido? Yo no creo que haya sido casualidad. Los dos tantos que marcan el último. Esa sí se tapa en los centros. La pelota que se escapa por el costado. Ahí saca de manos. Ángel Mena. Ahí lo tienen. El ejemplo de fútbol a la asociación. Ahí se le fue la boncha. Busca un carril para afuera. Desde la banda puedes entrar. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Ángel Mena. Regalado el balón. Buena intercepción. Llega muy bien a reventarla. A sacar desde el fondo ahora. Llega muy bien a reventarla. Queda claro. Esorzay. Luis Montes. Qué buen pase ha metido. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Oportunidad para centrar. Qué buena forma de detener este ataque. Trabajo de la defensa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. El Lyon manda en la tenencia de la pelota. Hay veces que el contrario sin pelota juega mejor aquel que tiene el dominio permanente del balón. Este partido está en empate y no se ven posibilidades de que se rompa el marcador. Ángel Mena. Hay peligro en el pase, ojo. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Marco Fabián. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Luis Montes. Rodríguez. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Ángel Mena. Bueno, levántense de su asiento. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Ah, este muchacho ni de mozo lo contratarían. ¡Qué buena pelota metido! ¡Bien abierto! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen el árbitro, el árbitro llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Ahí lo tienen, un espectáculo, mueven la pelota de un lado a otro. Es que están besiendo el balón. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio, que ya veremos cómo le sale. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. ¡Si quiere que lo cruce! ¡Si quiere que lo cruce! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Y les pega! ¡Esto es penal, Mario! Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Esa pelota no entra! ¡Qué bien que ataja este arquero, che! Decide jugar en corto el córner. Muy bueno el cinto atrás. Por eso es el guardameta de este equipo. ¡Grompo si puede ser! ¡Ese balón es suyo de nuevo en su propia área! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Se viene la contra! ¡Groncintro! ¡Llegó la bocha al área y la rechazan! Habrá que entender este cambio de algún lugar, porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Pero con tiritos así no le hacen daño a alguno. ¡Ramírez! ¡Rodríguez! ¡Joel Campbell! ¡Miren cómo se juntan al bañil levantando paredes! ¡Ramírez! Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Quedan 15 minutos en este partido. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Rodríguez. Luis Montes. ¡Esa es muy buena pelota! ¡Esa es muy buena pelota! ¡Esa es muy buena pelota! ¡Gran servicio pegado a la banda! ¡La tiene pegadita a la raya! ¡Fue a bloquear el disparo! ¡Qué partido parejo que tenemos! ¡Imposible verlo sentado! Luis Pávez. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Ángel Mena. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Esquivel! Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja. Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas. ¡Ramírez! ¡Se acabó el partido! ¡El equipo local se lleva la victoria! Bueno, señores, aunque parece que el resultado fuera muy, muy apretado, este equipo fue...